PIPO PES Oye que buena No estaré pensando en ti como tu crees Ya lo ves, yo puedo ser feliz sin ti Olvidaré lo que pasó entre tú y yo Tu sueño fue que el viento cruel se lo llevó Se lo llevó Y no esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus besos los llevo conmigo, los olvidaré Y las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra ya jamás lo hará Y no esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus besos los llevo conmigo, los olvidaré Y las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra ya jamás lo hará ¡Oye que buena! Una novela nuestra vida siempre fue Nunca supiste mis ternuras comprender Ya no me extrañan Tus trampas de mujer Una novela tan difícil de contar Que escribimos capítulos de amor Que escribimos capítulos de amor Tú fingiste bien Tú fingiste bien Por tanto tiempo Yo te creí En tu papel Sos única Yo solamente Aplaudo Al perdedor Fui yo Pues aún te amo No he podido Conseguir Lo que tú Te fijes en mí He intentado Casi todo Pero tú No quieres Nada de mí Ni siquiera Le doy Soñar En que tú Me pudieras amar Ya lo sé Ya lo sé Que te debo olvidar Pero ¿Cómo te olvido Si cada día Te quiero más Y más Y más Solo Solo me quiero esperar Tardeza Y un día Tú necesitas Amor Entonces Ahí estaré No conocía No conocía Tan Mágica Sensación Hoy Sé que te amo Así Poco a poco Yo Te fui adorando Hoy Sé que te amo Eres mi vida Y eres mi sol Eres el aire que Respiro yo Tú eres mi vida Y da Tú eres mi sol Eres el aire que Respiro Y poco a poco Yo Te fui adorando Alguien como tú Me encanta Y poco a poco Yo Te fui adorando Hoy Mi alma Y mi corazón Soy Para tú Cuando vuelvas tú Brillará de nuevo El sol Volverá su luz A brillar con tu calor Cuando vuelvas tú Se acabará mi sufrir Y mi corazón Volverá a ser para ti Me enamoré Una vez Y me pagaron mal No volverá A pasar La misma situación Señor Quiero saber Por qué Dime cuál fue Mi error Si yo me Hijo Que Te pido Perdón Donde hubo fuego Cenizas Quedas Donde hubo fuego El corazón Habrá guardado Algún motivo Sin razón Donde hubo fuego Cenizas Quedas Te has Marcado Sin pensar En otros brazos Mi recuerdo Encontrarás El sabor Impresionante Grupo Luzipope Donde hubo fuego Cenizas Cenizas Quedas Donde hubo fuego El corazón Habrá guardado Algún motivo Sin razón Donde hubo fuego Cenizas Quedas Donde hubo fuego El corazón Habrá guardado Algún motivo Sin razón Donde hubo fuego Cenizas Quedas Donde hubo fuego El corazón Habrá guardado Algún motivo Sin razón Al hombre Donde hubo fuego Corazón Donde hubo fuego 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 ¡Oye, qué buena! ¡Oye, qué buena! Aquel poeta que se inspiró de mi tristeza Porque aquella noche presentía que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche cuando los dos que se han amado se despedirían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor Pero es que a veces lloré Porque aquella noche presentía que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche cuando los dos que se han amado se despedirían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor Pero es que a veces lloré ¡Oye que buena! Yo te necesito A cada momento solo pienso en ti Lo digo y lo grito Tan solo eres tú lo que me hace feliz Yo te necesito Yo te necesito Amor como este sentido jamás esperas conmigo Mi vida es vacía si tú aquí no estás Y no estás conmigo Me duele decirlo Desde hace unos días No sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido Me siento perdido El treno escondido Se alargan mis horas Mi alma te añora Y me hace decir Yo te necesito De nada en mi vida es posible Sin ti Regresa te pido Mis lágrimas faltan si lloro por ti Oye que buena Este dolor Me hace sufrir Estar sin ti Estar sin ti Ya no es vivir Quiero gritar Pedir perdón Para que un día Vuelvas a mí Amor Quiero volver No puedo más Vivir sin ti La soledad Me va a matar Qué tonto fui Dejarte ir Yo sin tu amor No soy feliz Música Música